Elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 11 llevan a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad Capital una serie de operativos que buscan reforzar la seguridad ciudadana. Los operativos se realizan para la identificación de personas y automovilistas en puntos preestablecidos que han sido considerados como críticos debido al incremento de denuncias para evitar el transporte de objetos ilícitos y así prevenir hechos delincuenciales. Estas acciones son ejecutadas en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y Parque Centenario como parte de la estrategia para prevenir hechos ilícitos y así garantizar la seguridad de los ciudadanos.